Hola, bienvenido nuevamente a nuestra lección diaria. Al prepararnos para escuchar la palabra de Dios, deja que tu mente, tu cuerpo y tu corazón se relajen. Toma algunas respiraciones profundas. Al exhalar, si lo deseas, cierra tus ojos lentamente. Ahora dirige tu atención hacia Dios. Pídele la gracia del Espíritu Santo para que escuches atentamente su voz. Oremos en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para iniciar, simplemente escucha la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús se fue de allí a su propia tierra, y sus discípulos fueron con Él. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyeron a Jesús, y se preguntaron admirados, ¿Dónde aprendió éste tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esta sabiduría y los milagros que hace? ¿No es éste el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí, entre nosotros? Y no tenían fe en Él, pero Jesús les dijo, Jesús recorría las aldeas cercanas, enseñando. ¿Qué palabras del Evangelio llamaron tu atención? Compártelas con Dios. ¿Qué palabras del Evangelio llamaron tu atención? ¿Qué palabras del Evangelio llamaron tu atención? ¿Qué palabras del Evangelio llamaron tu atención? Si te es de ayuda, imagínate a ti mismo ahí en la escena. En aquel tiempo, Jesús se fue de allí a su propia tierra, y sus discípulos fueron con Él. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyeron a Jesús, y se preguntaron admirados, ¿Dónde aprendió éste tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esta sabiduría y los milagros que hace? ¿No es éste el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí, entre nosotros? Y no tenían fe en Él, pero Jesús les dijo, En todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado, porque aquella gente no creía en Él. Jesús recorría las aldeas cercanas, enseñando. Él está tratando de decirte Dios. ¿Qué crees que te está diciendo Jesús? ¿Qué crees que te está diciendo Jesús? Después de haber escuchado la palabra de Dios, ¿cómo te gustaría responderla? ¿Qué crees que te está diciendo Jesús? Ahora descansa en silencio en la presencia de Dios. Ahora descansa en silencio. Ahora descansa en silencio en silencio en silencio en silencio. Gracias. Gracias.